hola amigos espero que se encuentren muy bien como dice el título del vídeo el día de hoy les enseñaré a cómo hacer una mesa totalmente rompible para sus figuras de ww un tutorial que me vienen pidiendo hace bastante tiempo sin más que decir comencemos lo primero que necesitamos son dos cartones de 19 x 8 centímetros como yo le expliqué en muchos vídeos este cartón no es un cartón común lo saqué de la parte de la tapa de un folder si es que ustedes desean pueden utilizar uno así pasamos a marcar una línea en toda la mitad del cartón esta línea nos va a servir para simular la rotura de la mesa esto ya depende de ustedes yo voy a trazar desde esta parte hasta aquí ustedes lo pueden hacer de este lado más pequeño o más grande ahora sí a cortar por toda la línea con la otra pieza haríamos lo siguiente cogemos una mitad lo colocamos que encajen perfectamente y por esta parte marcamos al inicio de ambas puntas unimos ambas líneas a esta línea le aumentamos un centímetro y medio cortamos y en esta parte marcamos dos círculos de medio centímetro aproximadamente en ambos lados y cortamos listo lo que haríamos ahora es colocar estas dos piezas por esta parte y las otras dos por aquí las vamos a pegar y tenemos que darnos cuenta que en estas esquinas encajen perfectamente al igual que aquí en esta parte va a sobresalir y en esta parte va a faltar un pedazo eso es totalmente normal y así estaría casi lista la plataforma de nuestra mesa lo que haremos ahora es juntar estas partes darle la vuelta tratar que encaje muy bien y donde habíamos hecho unos agujeros en estos dos círculos también haremos los agujeros pero que no pase totalmente sino que solo saquemos un poco de cartón en ambos lados y le vamos a pegar en ambos círculos unos palitos de medio centímetro aproximadamente forrados con papel que tengan el ancho de los agujeros que habíamos hecho en esta parte de la mesa como pueden ver yo ya lo pegué me quedó bastante resistente ustedes también tienen que hacer lo mismo solo juntamos estas dos piezas para ver si es que encajan bien y como se pueden dar cuenta está perfecto ahora ya acabamos con esta parte y haremos las dos patas lo que necesitamos ahora son dos palitos de 5 centímetros un palito de 4 centímetros y medio otro de 7 centímetros y un alambre de 7 centímetros por un centímetro y medio este lo formamos con papel y haremos lo siguiente ponemos el alambre por aquí los dos palitos de 5 centímetros por esta parte así el de 7 centímetros por la parte de arriba que esté derecho obviamente y este pequeño por aquí aproximadamente desde aquí para dentro debe quedar un centímetro al igual que esta parte y esta debe quedar dos centímetros desde aquí para abajo pegamos todo esto aquí lo tenemos esto está muy bien solo que está muy débil todavía así que se puede romper lo que vamos a hacer es ponerle más palitos por encima por todas estas partes hasta doble alambre forrado con papel obviamente menos en esta parte que sobra por aquí y en esta tampoco aquí lo tenemos como pueden ver en esta parte no le puse otro palito y en esta tampoco en una parte de la mesa vamos a darle la vuelta y en esta parte marcamos una línea de un centímetro y medio y también un centímetro por esta parte en ambos lados con la ayuda de una tijera vamos a hacer un agujero bastante delgado por aquí por aquí también en esta parte repetimos lo mismo les debería quedar así necesitamos dos alambres que tengan esta forma pero lo importante es que encaje en el palito de la pata de la mesa lo ponemos por aquí y pegamos ahora tenemos que meter esta parte de la mesa y por esta parte ponemos el alambre al igual que por aquí y listo la pata funciona de la siguiente manera como pueden ver no está ni floja ni tan dura si es que ustedes desean en esta parte de abajo de la pata le pueden envolver un papel de aproximadamente medio centímetro para que sea más resistente en mi caso yo sí lo hice y como pueden ver se ve bastante bien esta parte ya estaría totalmente lista y con la otra repetimos el mismo procedimiento y funciona muy fácilmente solo enganchan esta parte con esta acomodan bien las patas y como pueden ver queda genial ahora pasaré a pintar toda la mesa la parte de arriba lo voy a pintar de color marrón y las patas de color negro así que pintamos esto y volvemos y este sería el resultado final amigos como pueden ver está totalmente pintada de marrón por aquí y las patas de color negro por la parte de atrás también lo pinté ahora solo faltaría probar si es que la mesa se rompe o no y la figura que se encargará de hacer esta prueba es triple H empecemos como pueden ver se rompió bastante bien no hay ningún problema la mesa sigue intacta resistente y solo faltaría volver a armar todo completamente acomodar las patas lo volvemos a lanzar y se vuelve a romper si desean que la mesa se pueda guardar debajo del ring solo doblan ambas patas y puede entrar perfectamente me gusta como caeron las patas la verdad es que está muy realista ustedes si es que desean pueden hacer más mesas de diferentes colores ya sea plateado en la parte de la plataforma o de color negro ya depende de cada uno y hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado si es que fue así déjame tu hermoso like no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi siguiente vídeo nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima